Pues las tiendas están llenas de cosas, pero los dólares no hay. Las tarjetas no están llenas de dólares. Y ahora vamos a ver el tema del hermano de Dimas Sola. Dicen que es que se había tomado su traguito, pero en el programa de Maca, mira que esta gente son delicados para no hablar de temas sensibles. Por lo menos los tratan con una delicadeza. Ellos han ido apretando el paso, lo cual felicito a Maca y a todos los presentes, o sea, a todos los que hacen el programa, los felicito porque han ido poniendo sus cositas un poquito más calenticas. Pero lo de ayer fue apoteósico, o de antier, no sé bien, pero fue tremendo. Porque el hermano de Dimas Sola, que también es actor, pues salió en vivo y en directo. Y lo que tiró fue lo que tiró, la tiza. Eso se llama en mi país la tiza, en vivo desde Cuba. Vamos a empezar con eso rápidamente. Carla, ¿tú me escuchas? Sí. Bueno, que nos contaras un poco de lo que está pasando con tu mamá, con tu abuela, lo que estás pasando tú, el tema de las tiendas con los dólares. Bueno, te diré que lo que está pasando en el país es una mierda, todo. Aquí no hay comida, no hay nada. Esto es una cagada humana. No hay, perdón la mala palabra, por favor, que esto es la... Qué absurda todo lo que está pasando. No hay comida. Esto es mentira. Tiene una vaca aquí para meterle lo que está con usted, para que haya comida. Joder, mi hermano, ¿se acuerdan de eso? Eso tú es una mentira. Mira, abuelito, que lo adoro más que mi hija. Te quiero, papi. Un beso. Te quiero, mijo. Qué lindo, mi niño. Además, con su hija, qué bella. Pero esto está muy jodiendo. ¿Quieres que tiene una vaca? Te voy a mostrar el bistec que me he comido hoy. Mira esto. Bien, lo vendo, lo vendo. Un beso de aguacate. Carlos, ¿y cómo estás haciendo tú con el tema de la comida, ayudando a tu mamá, a tu abuela? Mi amor, mira, el problema es que ayudar a mi mamá y a mi abuela es muy difícil porque como somos las viejitas ali, ya nadie está tomando leche en todo el tiempo. Seguro no es nada. No es nada. Esto es un desastre. Dios mío. Espera. Ok. ¿También está con una pregunta? No te puedo sentir que me lo cuente. A ver, a ver, a ver. A ver, nosotros como actores sabemos que no logramos dinero en dólares en Cuba. ¿Tú cómo haces? Cambias el dinero en dólares, tienes acceso a la tarjeta, tienes alguien que te ponga dinero desde afuera para esta tarjeta en moneda libremente convertible y poder acceder a estas tiendas. ¿Cómo haces tú? Aquí no hay ningún dinero en dólares, ni un carajo. Aquí los actores, los pocos que ganan los actores en el CEUCE a veces, lo tienen ahí porque es una mierda, no sirve de nada. Ahora sirve de mucho, muchísimo menos. Pero no es que Cuba a pagar a sectas dólares. No sé usted ni dinero cubano. Porque nos jodimos, mi hermano. ¿Te acuerdas, liéter, cuando estábamos aquí, qué bien estábamos? Ay, hermano. Me acuerdo. Uno de mis últimos trabajos en Cuba, lo dice contigo. Claro, niño. ¿Lindo? Papi, mira, esto está muy jodido. Este es un país muy dominado y todo es mentira. Ok, Carlos, hay muchas personas que están sacando sus tarjetas, los bancos están llenos, hay muchas colas, hay mucha gente que tiene familia afuera. ¿Tú tienes alguien que te recargue, que te envíe dinero, que te ayude para que puedas alimentarte tú y alimentar a tu mamá, a tu abuela? Sí, lo tengo. Ok. Pero uno quiere que no me mande nada. Porque esa persona tiene que mantener una familia ahí y no va a mandar a nadie por aquí, porque entonces esa persona que está jodiendo en este país, perdóname la mala palabra, por favor. Esa persona se está doblegando ante la mentira de todo esto, ¿entiendes? ¿Me oyes? Sí se oye. No, no, no estoy de acuerdo en que manden nada para acá. No estoy de acuerdo. Yo soy un hólogo, no estoy de acuerdo, ¿ok? Bueno, precisamente nosotros hablábamos, justo cuando hacíamos contacto contigo, el de acá, que el problema no está en las tiendas. El problema está en que la gente pueda ganar en la moneda que se vende en esas tiendas. No, pero eso no va a ganar nadie nunca aquí. Eso no lo va a ganar nadie nunca en este país. Ese dinero es... Mira, los actores cubanos ahora, por ejemplo, yo voy a hacer una serie ahora, por ejemplo. Bueno, si me lo permiten después de esta entrevista, fuera, out. Bueno, los actores ganan dinero, se usa y ganan dinero humano. Pero ahora, ¿a qué tienda vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¿No me entiendes? Claro. Y bueno, ¿no puedes cambiar ese dinero? ¿A cómo está el cambio? Bueno, dicen ellos que puedes cambiar ese dinero, que tú puedes, no sé, dicen que tú puedes hacer, cambiar C-U-C para dos dólares. Bueno, de pronto dicen que me van a poner productos en las tiendas de C-U-C. Ya vi hoy, le pusieron cerca de aquí, yo vi yo cerca de un latinoamericano. En una tienda, ¿sabes cuánto? Le pusieron pollo y, ¿sabes cuántas personas? Yo creo que mil personas para unos pedacitos de apoyo que es lo que vende. Claro, ¿quieres el teléfono para que pudieras buscar? ¡Una luz! Carlos, estás un poco oscuro, que tienes el dedo metido dentro de la cámara. Mira si puedes buscar la luz donde estabas antes. Aquí, mucho mejor. Mucho mejor, Cali. ¿Te vas ahí? Sí. Hermano, yo me fui de Cuba hace cinco años. Y cuando yo me fui de Cuba, los actores todavía no ganábamos el C-U-C. ¿Cuánto más o menos es el promedio de lo que se gana un actor ahora en Cuba? Una mierda. Sí, pero eso no es un número. Pero una mierda no es un número, dime una cifra. No, no, me da mala frase, a ver. ¿Qué tú quieres decirme? Hermano, hace cinco años. En la época, porque tú, la época en que tú estabas ahí, aquí, en el ICM, en la televisión cubana, ¿no? ¿Te acuerdas? Mi hermanito, ¿te acuerdas? Claro. Eso es lo que tú quieres decirme de Cuba. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en Cuba, lo último que hacía en Cuba, yo me ganaba, por un protagón, tú me ganabas de 1.650 pesos en Cuba. ¿Qué hizo al cambio, vendría siendo 150, 160 pesos en Cuba? Y yo creo que vale que lo pongamos un poco en contextos. O sea, nadie en Cuba gana ese dinero. Los actores... ¿Sabes a lo que me refiero? O sea, como salario, ganar de una manera legal ese dinero, un médico no gana ese dinero. Uno no lo supo. Una persona que te abre el cerebro y te organiza cosas, no gana ese dinero. O sea, sí, pero bueno, ahora estamos hablando con un actor. Más o menos, ¿cuánto tú ganas ahora, Carlos, por la serie y qué vas a hacer? Bueno, ahora, la serie y qué vas a hacer sería como... Es que ni se... ¿Me gusta un poquito que te sabe? Mira, una bestia humana, que es un excelente actor, una bestia humana, él vivió ese último... Es que una serie llamada... Mira, el tema, Carlos, las tarifas no han cambiado. O sea, hay personas que quieren saber cuánto... Claro, claro, pero más o menos por ahí, más o menos por ahí. O sea, les puedo decir, un actor que va a protagonizar una serie en Cuba, una telenovela, o sea, una serie que tiene una continuidad y dentro de los protagonistas de la serie puede ganar ese dinero. Digamos, 3.600 pesos. Eso en Cuba... ¿En dólares cuánto es? Eso. ¿160 dólares? 160 dólares. Pero el tema no es que sean 160 dólares, sino que ahora mismo no existe el mecanismo para que tú, que eres un actor... O sea, para que tú que eres un actor o tú que eres un machetero, da igual. Ganas una X cantidad de dinero en pesos y tú puedas cambiar ese dinero en MLC, moneda libremente convertible, dólares, euros, lo que sea. O sea, ese mecanismo no existe. Ok, Carlos, ¿cómo tú comes? ¿Cómo alimentas a tu familia? ¿Por qué no lo metas? O sea, yo... Estamos muy jodidos con definición en el tamaño hasta la médula, ¿ok? No... No sé qué vamos a hacer con esta... No sé. Esto está... Me ha acabado todo completo en este país. ¿Oíste? Ok, ¿vale? Oye, gracias Carlito, hermano. Gracias, muchísimas gracias. A mí me ha dejado triste esta llamada. No, 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 perfecto. Y bueno, ojalá estas palabras y tu historia, tu verdad, no repercutan en que no puedas... O sea, en que puedas continuar trabajando y que puedas hacer tu serie. A ver qué me importa los videos de uno de ellos. No me sé. Yo lo hago ahora a usted, ¿ok? Gracias, hermano. Gracias. Yo también con ti, con Jovito Feteca, quiero a Michelle, los quiero a todos ustedes para siempre. ¿Está bien? Gracias. Gracias, Carl, un besito. Los quiero a todos ustedes para siempre. Yo me quedo con eso, hermano, ¿oíste? Hermano, un jovito Feteca, ¿tú crees? Te quiero, papi, para siempre. Tú sabes. Un beso, un beso para ustedes. Lo que dije fue en mi corazón, fue en la que lo dictó. ¿Oíste? Vale. Te queremos, Carlos. Te queremos, Carlos, gracias. Gracias, mi amor. ¿Te quiero? Besitos, besitos para ti. Muchas gracias. Me adoro, mía, mi vida entera, te adoro. Mi niña. Besitos grandes. Chao. Oye. Dímelo. Dale un besote, Iré. Aquí está, aquí está escuchándote. Mira, Ian, que lo adoro. Perdóname, mira, no todo está tan exacto. Pero es el corazón que se siente el pueblo de Cuba. Él también te quiere muchísimo. Dale, mi amor. Un beso. Chao. Besos. Muchas gracias. Un beso. Chao. 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 Bravo, Carlos Mazola. Bueno, me están diciendo que no es el hermano, que es el primo de Dima Sola. Otras personas dicen que no, que no tienen nada que ver, que no se conocen de nada, que es que él es hijo del locutor Carlos Mazola. Bueno, el problema no es ese. El problema es que Carlos Mazola dio ayer tremenda entrevista en el programa, esto no tiene nombre, de Somos Miami TV, que usualmente es un programa. Bueno, fíjate que Maca se retiró al momento. Maca no sabía que le iba a preguntar. Y Liéter se metió ahí y le dijo, pero ¿cómo? Si los bancos están llenos de personas, de cola, de dólares, las tarjetas están llenas de dólares. No, Liéter, déjame decirte que las tiendas están llenas de comida. Después que llevan tres meses vacías las otras tiendas y que esta gente no habían puesto ni una sola de esas mercancías en las tiendas, en CUC, pues las tiendas están llenas de cosas. Pero las dólares no hay, las tarjetas no están llenas de dólares, la gente no tiene dólares, las colas que tú ves no son el banco, en el banco yo no veo ninguna cola, las colas están, ¿tú sabes dónde? Las colas están en las tiendas en CUC, que no hay nada, que la gente se pasa tres días esperando a que llegue el camión a ver qué trae para comprar lo que trae el camión. Porque hay cero mercancía en las tiendas de CUC, ellos están dolarizando la economía y lo que están haciendo es dolarizar parcialmente la economía porque están dolarizando solamente las ventas. Tú no vas a cobrar en dólares, nadie va a cobrar en dólares, el dólar de hecho no lo puedes comprar en ninguna parte en Cuba, la CADECA no te la vende. El presidente de CADECA anda mandando a matar con cualquier calibre y cualquier arma a los opositores, los líderes activistas, los disidentes, los influencers. Pero dólares no tienen para venderle a la población cubana. Si tú dijeras, bueno, dolarizas la economía, por lo menos la gente come, trabaja y gana 200 dólares al mes y va y compra, pero no pueden, no hacen eso porque si hacen eso pierden el poder. Entonces lo que hacen es quitarle los caballos a los campesinos, quitarle los ajos, quitarle todo lo que producen, el arroz, todo, todo. Entonces lo que están es matando la economía, matando la economía es bloqueo interno continuamente. Pero me encantó, me encantó que el señor Mazola, Carlos Mazola, hiciera esa catarsis que hizo en el programa de Maca, que además suele pasar por encima de todo eso. Y el otro no sabía qué preguntarle, bueno, pero tú no puedes, los actores con los que cobran no pueden comprar dólares. Mira, Lieta, déjame decirte algo, mi amor, no hay dólares para comprar. El CUC ya está perdiendo valor, de hecho ahora tú tienes que pagar 1.40 CUC por un dólar en la calle y eso llegará a 3 y a 4 CUC por un dólar, porque es que ese CUC no vale nada. Y al mismo tiempo la gente no quiere cambiar dinero, porque ahora mismo acaban de hacer un operativo y le acaban de quitar 4 millones de pesos a un tipo que hacía cambio. Y cada vez que no te la cambia y el banco no te lo da, entonces el dólar está perdido. Y cada vez que no te la cambia y el banco no te lo da, entonces el dólar está perdido.